¡Oye, nos vamos con información! Y oye, pues les platico que quienes se unieron para lanzar un nuevo tema y conquistar a todo su público fueron, miren, Natanael Cano, Tito Torbellino y Gavito Ballesteros, señores. ¡Ay! Y quienes el día de ayer estrenaron su colaboración bajo el nombre Cosas Claras, Cosas Buenas, la cual rápidamente está siendo del gusto de todo el tema. Y oye, les platico que este tema es composición de estos intérpretes, así que vayan a escucharlo ya, porque tiene una gran propuesta musical que no se pueden perder, es un gran deleite para los oídos. Oye, sí, el Natanael Cano anda con Tocho Morocho. Me encantan las colaboraciones que está haciendo Natanael, siempre y cuando no haga otra colaboración con Alejandro Fernández. ¡Ja, ja, ja! ¡Porque no funciona, según!